Vámonos con Enrique Muñoz inmediatamente para que nos diga cómo está la situación en el sitio que se encuentra. Enrique. Hola, qué tal, buenos días, Hugo, amigos televidentes. Para quienes recién se suman a nuestra sintonía, nos encontramos todavía en el distrito Garay, este es el, perdón, distrito 9 de octubre, circuito Garay, en donde se está llevando a cabo este operativo de parte de la Policía Nacional y que cuenta con el apoyo de la Autoridad de Tránsito Municipal, un operativo que busca detectar a estas horas de la mañana posibles armas que pueden tener ciertas personas y que serían utilizadas para cometer asaltos, eso principalmente en los buses de transporte urbano y como ya lo repito, a estas horas, en donde ya la policía conoce que se ha justamente aprovechado por ciertos delincuentes para asaltar a las personas que se dirigen a sus lugares de trabajo. Aquí vemos que este bus ya fue revisado, parece que hay una contravención de tránsito, voy a escuchar qué es lo que ocurre. Buenos días, agente, ¿qué ocurre con este señor? Buenos días, el caballero está conduciendo con un tipo de categoría de licencia diferente a lo que corresponde al tipo de vehículo que conduce, entonces hemos procedido a realizarle la citación por conducir el vehículo con una categoría diferente. ¿Qué categoría debería tener el señor? El caballero tendría que tener categoría tipo E y tiene C. Mi amigo, ¿qué pasó? No, al parecer cuando nosotros hicimos el curso, a nosotros nos dijeron que con la tipo C, que es profesional, podemos conducir buses hasta 25 pasajeros, pero ahora ellos con la nueva ley dicen que no se puede, mientras yo ya tengo dos años conduciendo con mi licencia y no hay ningún problema con la comisión de tránsito, pero ahora ellos dicen que no es permitido. Ahora tendrá que cambiarla, amigo, seguirá teniendo problemas y le seguirán reduciendo puntos. Eso es lo bueno porque ahora no hay curso para la D, ellos dicen la D, que es para buses normal, pero no hay curso, hay que esperar para ver qué dicen ellos y abren aquí las escuelas para poder hacer el curso. Muchísimas gracias. Lastimosamente el señor sí tiene el mismo problema que tienen algunos señores conductores con la licencia de conducir entre la D y la E por el volumen de pasajeros de los vehículos con los que pueden cargar. Estamos en este operativo, todavía la Policía Nacional, más adelante vamos a seguir conversando con los miembros de la Policía Nacional y también con personal de la Autoridad de Tránsito Municipal. Mi querida Luisa, seguimos en el circuito Garay, estamos en el distrito 9 de Octubre en donde la Policía realiza este operativo. Bien, por ese operativo y más adelante efectivamente volveremos a enlazarnos contigo. Enrique, siempre vale la pena reiterar la importancia de la cooperación de la ciudadanía. Se pueden perder unos minutos hasta llegar a nuestro destino, pero lo vamos a hacer con seguridad. Gracias, Enrique.